¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy. Yo soy Lex. Y esto es... Adictos al lúpulo. Hoy vamos a probar la edición especial de Fauna Laican Imperial. Así que vamos con la intro y a darle con todo. Fauna es una cervecería fundada en 2012 en Mexicali, Baja California por los hermanos Larios Rizzo. Creo que queda claro para todos que es una de las mejores cervecerías de México. Y la verdad es que han crecido muchísimo. Han ganado demasiado. Está totalmente colocada como una de las mejores cervecerías probablemente dentro del top 5. Y esta vez presenta una doble IPA. Una cerveza muy muy interesante. La versión imperial de su clásica Laican Lupus. Y pues vamos a ver qué tal. Vamos para allá. Laican Imperial es una IPA imperial de 9 grados de alcohol por volumen y 50 IBUs. Y bien, ¿qué nos puedes decir acerca de la temperatura? Se recomienda tomarla de 12 a 14 grados. La cristalería sería una copa tulipa, pero en este caso vamos a utilizar estos hermosos vasos IPA. Sí, claro. Puede ser una copa tulipa para poder apreciar mejor los aromas. Pero pues en este caso también se utilizan vasos IPA. Y les recuerdo que si ustedes quieren hacerse de cristalería genial, vayan con nuestros amigos de Big Glassware. Por ahí abajo se los voy a estar dejando. Ya se las saben. Y vamos para allá. Bien, no vamos a dar más rodeos. Vamos a proceder a destaparla y a servirla. A ver qué tal. Se ve muy bien en esta cristalería, ¿no crees? Sí, destaca la espuma por su forma. Por la forma exactamente. Échate el último. Bien, vamos a ver qué tal contra la luz. Guau, se ve muy bien, ¿no? Sí, como prende los destellos. Sí, es una cerveza, si bien es dorada, tiene algunos colores cobrizos, ¿no? Ambarinos. Sí, ambarinos. Exactamente. Algo turbia. Tiene una carbonatación activa, medianamente activa, ¿no? La burbuja está ascendiendo y formando un giste. Sí, rápidamente. Un giste copioso, medio. Sí, la burbuja, el giste es de color blanco, bastante pulcro. Burbuja media, grande. La adherencia a la pared del vaso es buena, como se pueden dar cuenta. Sí. Creo que se ve muy bien, ¿no? Así. Vamos a proceder a sentir los aromas. Guau. Huele bien, aunque déjame decirte que no es tan aromática como otras cervezas de fauna. Perfiles cítricos, ¿no? Sí. Definitivamente, la cáscara de naranja. Una, este... Toronja. Algo frutal. También frutal, claro, como amaracuyá. Por supuesto, guau, huele muy bien. Se puede sentir también algo de resina de pino, ¿no? Algo herbal. Lo que, este... Se identifica al lúpulo. Exactamente. Uno... Definitivamente, aromas a lúpulos bastante tropicales y, pues, bastante antojables, ¿no? Vamos a probarla, amigo. Salud. Salud. Saludame. Ah, está muy buena, ¿eh? Me la imaginaba más jugosa, más tropical, más perro del mar, por así decirlo. Pero es bastante herbal. Y es normal, porque se trata de fauna, ¿no? Es bastante herbal, resinosa, ¿no crees? Sí. Destacan los lúpulos. Es algo fresca, igual como las demás hipas. Pero sí se siente el carácter de... Definitivamente, el carácter herbal. Que es una doble, pues. Sí, sí, sí. El lúpulo es potente y es resinoso, herbal, incluso... Ah, este... Esto es saborecido como jaboncito, ¿no? De hecho, destaca hasta el cuerpo. También. El cuerpo, ¿no? Exactamente. Le da como esa oleosidad que está más completo. Exacto. Es un cuerpo de medio... De medio completo. Ajá. Más medio, pero sí, la verdad es que pasa de una forma deliciosa. Tiene un buen cuerpo, la carbonatación. No es tan presente en la lengua. Pero es una cerveza cuya densidad se siente, ¿no? En la boca. Sí. Bastante oleosa, como dices tú. Resinosa. Destacan. Buen amargor. Es algo fresca también, fácil de beber. La adherencia correcta. No, se ve maravillosa, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Muy buena, ¿no? Saludame. Bien, amigos, ¿qué les podemos decir? Es una cerveza bastante buena. Si bien es una cerveza, ¿cómo decirlo? De un carácter implacable. Es una cerveza fuerte, como debe ser una IPA. La verdad es que también es noble. Se deja beber bastante bien. Creo que es una excelente propuesta. Esta doble IPA de los señores de fauna. Tiene un costo aproximado de 100 pesos. O tuvo un costo, porque esta fue una edición especial. Sí, una edición especial. Espero que la hayan podido conseguir o todavía la puedan conseguir. Y sobre si la recomendaría, ¿tú qué opinas? Sí, la verdad que sí. Y esperemos que vuelva a salir. Exactamente, que se mantenga. Yo también la recomendaría. Honestamente, esto es un imperdible de fauna. Y respecto al maridaje, ¿qué maridaje? Por los perfiles cítricos, igual por lo fuerte del lúpulo, maridaría perfectamente con platillos grasos, este, por ejemplo, un buen corte, cortes de cerdo, este, me gustaría con, con este, algo ahumado, ya sea, pull pork, unos sándwiches. Ah, claro. Y el contraste, con pepinillos, ¿no? Sí, el contraste, algo ácido con pepinillos y todo. Excelente, excelente. Mostaza. Ándale, con mostaza y el barbecue picocito, ¿no? Sí. Excelente maridaje, me parece súper correcto. Respecto a la calificación, ¿tú cuánto le darías, amigo? Sí, creo que un 8. ¿Un 8? Un 8. Oh, ok. Bueno, a mí la verdad me pareció, este, bastante buena, sobre todo una muy buena relación calidad-precio, porque es una cerveza que rondaba entre los 100, el muy barato, y 150 quizás a lo muy caro. Y creo que te ofrece bastante calidad para ese precio, así que yo, honestamente, sí le doy un 8.5. La verdad sí me gustó. Así que, salud, amigo. Salud. Bien, amigos, eso fue todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero les haya gustado. Y recuerden que si quieren seguir viendo las mejores cervezas de México y el mundo, suscríbanse y sigan los próximos videos, amigos. Nos vemos la próxima, amigo. Muchas gracias. Gracias. Salud. Salud.